¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videito. Este video se va a tratar de que el día de hoy voy a estar grabando 20 cosas sobre mí para que nos vayamos conociendo más y agarramos más confianza entre nosotros. Así que, ¡comencemos! Mi nombre completo es Alejandro Pavón Carmon. Nací el 30 de agosto de 2008, o sea que voy a cumplir 12 años. Nací en el Estado de México. Mi signo zodiacal es Virgo. Cuando entré a la primaria, me salió un lunar en la parte de aquí del dedo, no sé si lo pueden ver. Y como a mi mamá no le gustaba que me pintara las manos o algo así, ese día me vio y me regañó porque pensaba que me había pintado la mano. Mi número favorito es el 30 porque, aparte que es el día en que nací, me ha dado mucha suerte. Cuando era pequeño, sufría de nervios. Era algo muy feo porque cuando entré a la primaria, no podía estar sin mi mamá. Fuerzas tenía que estar con mi mamá. O luego decía que me sentía enfermo para irme de la escuela y estar con mi mamá porque tenía que estar a las fuerzas con ella. Si no, me sentía raro. Era una ansiedad muy fea. También no podía luego pasar las cosas, así como masticar. Y hasta lloraba porque era una experiencia muy fea. No sé cómo explicárselas. Si ustedes han sufrido algo así, comenté. ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo un hermano. ¿Mi peli y serie favorita? Ahorita mi película favorita sigue siendo Escuela de Necesidad. La verdad está muy chida, se las recomiendo. Y mi serie favorita, ahorita que la estoy terminando de ver, es la de Rosary Tijeras. Mi color favorito es el negro. ¿Cuánto peso? Peso 38 kilos. Mi juego favorito hasta el momento es Free Fire. Mi mascota favorita son los perros y uno en especial es el que se lo voy a dejar aquí una imagen de cuáles. Mi red social favorita es Instagram. Mi gamer favorito es BoomSniper. Cuando tenía 6 años me operaron de la apendicia. Aquí les dejo una imagen de mi operación. El color que menos me gusta es el verde. Lo que quiero estudiar de grande es la actuación. Mi pasatiempo favorito es hacerles video para ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el video, dejen su hermosísimo like. Suscríbanse en la parte de abajo para que la familia Pavón vaya creciendo. Así que nos vemos el próximo jueves. Bye.